Nos encontramos en un momento crucial donde el Indotel está elaborando un serie de planes para ayudar a conjurar uno de los principales problemas que tenemos en el país, que es la brecha de mercado. Ciertamente, aunque se habían hecho muchos anuncios en el pasado, el día de las telecomunicaciones no se encuentra todavía con mucha deficiencia en ese sector. Y es uno de los compromisos del gobierno del presidente Luis Sabinadell de Indotel que a través de varios planes vamos a conjurar ese mar. Uno es la ejecución de un plan nacional de banda ancha que va a cubrir los lugares más apartados y refuerzos del país. Un programa de conectividad para este año con una inversión de 150 millones de pesos. Y otras actividades como, por ejemplo, la licitación del 5G que va a permitir también que haya recursos disponibles para poder conjurar la brecha. O sea que nuestro gran desafío sigue siendo el cierre de la brecha digital y una regulación efectiva que permita a las empresas ganar dinero, pero a los usuarios recibir un servicio de calidad y al menor costo posible. Hay un tema de la comunicación de la ley de telecomunicaciones. ¿Qué va a incluir nuevo este proyecto? ¿Cómo avanza? Mira, estamos en la fase inicial del proyecto. Tú sabes que ciertamente esta ley data de 23 años y entonces algunas de las herramientas modernas no están contempladas. Fíjate que la ley de telecomunicaciones no menciona ni siquiera la palabra internet y mucho menos banda ancha. Entonces tenemos que recoger las mejores prácticas que se han dado en todo el mundo y en Latinoamérica para incorporar a un nuevo marco no nativo que haga más eficiencia de esa ley. Por lo tanto, estamos en la fase inicial de recoger ideas y datos para luego hacer una gran consulta nacional que concluya con la modificación de este importante instrumento. ¿Cómo va el proceso de renegociación de contratos con las principales telefónicas del país? Estamos avanzando también en la renovación de los contratos de concesión. Hay una comisión que está reunida con la prestadora de servicios y ciertamente está avanzando. Hay una conciencia de que jurídicamente para ellos es importante la renovación de los contratos y para nosotros, porque además de los beneficios que puede tener el Estado, también lograremos que en especie las prestadoras se comprometan a poder llevar conectividad a lugares muy apartados de la escuela comunitaria. ¡Gracias!